¡Woo! ¡Sangu! 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 Yo, 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 mi canto, mi canto Yo le traigo mi canto y el corazón Te digo mi canto, mi canto Yo, chilero, te lo digo, mi canto Yo te dico mi canto Yo te dedico Sí Hoy te dedico a mi canto, mi canto ¡Oh! ¡Sangu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!